y este es el mecánico bueno compañeros como dirán miren aquí está el chocoro en terapia intensiva lo pasamos a quirófano a quirófano porque lo van a desarmar, está muy bueno mi motor, pero no sirve o sea el detalle que hay que no sirve el hijo de la chingada porque se le tapó la próstata, la próstata le está fallando, no quiere miar entonces si salgo en el así pues me voy a chingar en el aquí está miren, este es el chocoro ahí está el cofre entonces aquí ya acaba de llegar el doctor el doctor cirujano que le va a hacer la operación de próstata para quemar mi motor porque ayer que quise salir a la mar porque me hago la mar y pues no pude llevar a cabo ese trabajo porque dejó de miar dejó de miar y pues si salgo así se me quema la máquina a ver usted doctor Gonzalo este como se llama señor por favor Alonso Alonso señor Alonso que pronóstico le da para el chocoro pero está muy bueno ya oyeron al doctor el motor está muy bueno pero no sirve aquí tenemos público saludos para la cámara mi compa ahí está el compa Niquito Chuyito que es mi tío bueno compañero pues enhorabuena pues vamos a ver a ver como sale el chocorito ojalá y esa operación que le van a hacer de próstata funcione que le funcione bien dice que le va a hacer que corra como mapache marihuana y como corren los mapache marihuana bueno pues eso lo veremos en el siguiente episodio nos despedimos camarada atentamente el marisquero y donde han visto Irán y donde han visto un motor que tenga sombrero a ver a ver